Las dos, de verdad las dos, no hay manera de elegir. Hay momentos muy complicados, hay momentos, cuando rodé, por ejemplo, Teresa, la película de Ray Lóriga, me iba a Portugal, me ponía el corsé, rodaba, salía por la noche en un coche para llegar a Zaragoza, no sabía dónde estaba. Cantar siempre es maravilloso, pero subirte al escenario cansado es, sobre todo, cuando te has peleado tanto en la vida por hacer algo que te gusta. Como lo paso bastante mal rodando, pensé, bueno, ya está, no me voy a complicar más, voy a estar con Marlango, vamos a cantar y vamos a dejar lo demás y no puedo. No me aborrece, lo que pasa es que me parece, no quiero perpetuar las mentiras que nos contamos, básicamente. Y cuando estás empezando quieres creértelas, quieres creer que es maravilloso y que llegar a la zona VIP es genial y a veces es genial. Pero hay un discurso que a mí sí me aborrece bastante, que es el discurso del éxito, la felicidad, el éxito y que solo ahí uno es feliz, cuando en realidad me parece que la vida es mucho más bonita. A veces pasas por una zona VIP, a veces estás en tu casa y no te queda leche, a veces es mucho más compleja, decías cotado, me parece alucinante. La realidad es profunda, es infinitamente complicada. Que habría un momento en el que ya, que llegaría un día en el que ya no estás inseguro, ya no te avergüenza estar en una alfombra roja, ya no sufres en un casting, ya no te pones nervioso el primer día de rodaje. Un día en que ya, esa cosa infantil que tenemos todos de cuando sea mayor ya, me voy a mirar al espejo y va a estar todo bien. Y no llega ese día. Hombre, yo creo que en parte es porque las películas donde la protagonista es una mujer en general son películas para mujeres. Cosa que tampoco entiendo muy bien porque El Padrino yo la veo todos los años, no creo que sea una película para hombres. Si te fijas ahí, la mayoría, la mayoría de las películas protagonizadas por hombres, los personajes masculinos no tienen una profundidad personal como tienen las mujeres. O cuando quieren hablar de eso lo hacen a través de una mujer o cuando es una mujer, como es evidente que las mujeres hacemos muchas cosas a la vez, hablan de eso. Y a mí me llegan muchos guiones donde de repente si te paras a leerlo bien el guión dices, ¿y este personaje por qué es un tío? Podría perfectamente ser una mujer, o sea que es costumbre también. El rubor de tu mejilla, la que espera en la otra orilla. Porque entengueu una mica el celler nostre, que nosotros somos a Santa Fe del Penedés, y es un proyecto que ya va comenzar con un avi, pero ahora los tres hermanos, los hijos, juntamente con un equipo de gente, pero los hermanos y yo hemos iniciado. Y estos son los tres vinos más bandarres que tenemos, que se llaman los Mister Vinos. Pero porque entengueu una mica la filosofía nuestra es que el vi está más bueno si hay buen ruñet. O sea, así es claro. Avui venimos a disfrutar y qué mejor que comenzar con el vermú. Ser el grito y el calor, ser el grito y el rumor, y ser todas las mujeres...